Se cuidan, se cuidan, se cuidan los machistas, América Latina va a ser toda feminista. Paramos porque reivindicamos la lucha feminista, es el segundo par internacional de mujeres, bajo las siglas PIM, Par Internacional de Mujeres. El primero se llevó a cabo en Polonia, donde las mujeres luchaban en contra de un proyecto que buscaba criminalizar a las mujeres que decidían sobre su propio cuerpo para abortar tanto voluntario como involuntario. Así que este año en la Argentina nos sumamos también con el lema de la campaña del aborto legal seguro y gratuito. Estamos una vez más en las cadres en un par internacional de mujeres que se está dando en más de 50 países en todo el mundo. Nosotros desde España y Rocha consideramos que hay dos peleas fundamentales que hemos venido a dar acá. Primero la pelea contra el ajuste, todos sabemos que la reforma previsional que votó el Macrismo lo pudo hacer con represión y que eso cambió todo lo que venía pasando en el país y también repercutió en el movimiento de mujeres. Hoy nos estamos movilizando en las cadres. Acá en la provincia de Mendoza las que están peleando son las trabajadoras de la educación que por tercer año consecutivo les cierran la paritaria con un decreto y les imponen el ítem aula. Y también nos movilizamos por nuestro derecho al aborto legal seguro y gratuito, que se está debatiendo en toda la sociedad y que ha llegado el momento de que se debata en el Congreso para que podamos tener una ley y que también aquí en Mendoza se aplique el protocolo para la atención de abortos no punibles. Para defender los derechos que nos están quitando, los presupuestos, todos los docentes, yo soy simplemente una ama de casa, una pensionada, viuda, que no lo permiten estudiarse. Por ejemplo, eso es todo lo que tengo para decir. Tengo mucho más, pero estoy emocionada realmente, dolida, triste. Eso, nada más. Gracias. El paro internacional de mujeres es fundamental para poder decir que nosotras paramos y movemos el mundo, que estamos permanentemente pensando, construyendo, estamos trabajando y lo que hoy estamos haciendo acá es reivindicarnos y sobre todo es poder poner una propuesta de lucha, que esto es el Día Internacional de la Mujer. Marchamos y paramos porque las mujeres no paramos nunca. Nosotras representamos a las mujeres sindicalistas y nos hemos adherido a esta medida justamente para mostrar el descontento que tenemos por la desigualdad que tenemos en el mundo laboral y estamos en contra de la reforma previsional, en contra de la reforma laboral, en contra de todo tipo de violencia machista. Considero esencial que las personas que estamos en la calle las sigamos ocupando y más con determinadas políticas represivas que está teniendo este Estado. Es importantísimo mencionar que ya el proyecto de legalización y la descenalización del aborto llegó al Congreso, así que más que nada ahora necesitamos muchísimas personas en la calle y sobre todo nosotras, mujeres, hablar en todos los espacios que podamos, en la mesa de la casa, en el trabajo, en el barrio. Pero ocupemos todos los lugares posibles para que realmente pase lo que tiene que pasar y es que se despenalice el aborto y que se legalice. La Murga Piantados por el Pulso es re motivo la verdad estar acá con tantas mujeres que no nos conocemos pero compartimos todas las mismas luchas y bueno, que se sigan dando estos espacios y a los pibes que no están, que tomen sus espacios, los hagan feministas, que los transformen y que nos deconstruzamos todos para cambiar la realidad y todo lo que nos atraviesan las mujeres. Nosotras paramos por el aborto legal, seguro y gratuito y para que no haga ni una menos. Por un aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Exigimos que seamos tratadas por igual, exigimos no violencia. Por ni una menos, porque vivas nos queremos, porque como trabajadoras de la educación somos uno de los sectores más castigados con el ítem aula, porque no está todavía reglamentada la licencia por violencia de género, porque tenemos al frente de la cartera de educación a un personaje que tiene acusaciones de violencia de género y porque el miembro que debería paritar por el gobierno está alejado de su cargo, cofré y no pudo sentarse a la mesa porque también está denunciado. Queremos a los violentos fuera del Estado y por eso marchamos, porque queremos que nuestras alumnas, nuestras estudiantes, nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras hermanas, vivan en libertad, vivan sin miedo, para que se reglamente también la ley de educación sexual integral. Queremos ser libres y nos unimos en contra también del ajuste de Cornejo y de Macri, y también por la despenalización del aborto. Este 8 de marzo paramos porque queremos que se reconozcan nuestros derechos como mujeres, queremos que tener nuestro lugar en la sociedad, en nuestros trabajos, en nuestros medios de comunicación, queremos que se reconozcan nuestros trabajos como mujeres y también marchamos y paramos para que el aborto sea legal y no siga siendo clandestino, para que no sigan muriendo tantas mujeres. Nosotros estamos acá en la marcha de Ni Una Menos porque nos parece muy importante como mujeres trabajadoras de la PT que no pasen mal las violaciones, ni las situaciones de calle, ni tantos golpes y violencias que están pasando ahora en este momento en el país y en el mundo. Por eso paramos y en cada lugar que se necesita, nosotros, mujeres trabajadoras, estamos. Nos parece importante hacer visible a las trabajadoras de la economía popular y el trabajo que hacemos en el hogar de manera no remunerada, también a las disidencias sexuales. Esas son las banderas que llevamos nosotras. Porque creemos que hay que parar el mundo, porque gracias a nosotras, a nuestra lucha y a nuestra vida puesta dignamente, es que el mundo funciona. Así que llamamos a todas las mujeres de nuestro país, a todas las mujeres que se organicen y que defiendan tus derechos. Solamente nosotras en la calle vamos a poder frenar el avance sobre nuestros derechos. ¡No, no, 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 ya no organizas! ¡No te dejo vencida! ¡No te dejo vencida! ¡No te dejo esclava! ¡No te dejo esclava! ¡Por las que están! ¡Por las que no están! ¡Por las que no están! ¡Por las que no están! Bueno, hola, soy Mirda Ruiz, la mamá de Johanna Chacón. Y bueno, les cuento que estoy acá por mi hija y por todas las chicas que no están en este momento con su familia. Espero que todo salga a la luz, que esas chicas aparezcan. Hoy marchamos una vez más, todas las mujeres unidas, para que nuestras niñas, jóvenes y adultas, no sufran más violencia de género. Para que el Estado se separe de una vez por todas de la Iglesia. Queremos un Estado y una educación laica. No queremos más la protección de los puras, no queremos más la protección de los abusadores. No queremos más mujeres golpeadas, ni un abuso más. Vivas nos queremos. Paramos para seguir organizadas. Nosotras paramos y nos organizamos contra el confinamiento doméstico, contra la maternidad y la heterosexualidad obligatoria. Y contra la competencia entre mujeres, todas formas impulsadas por el mercado y el modelo de la familia patriarcal. Nos organizamos en todas partes, en las casas, en las calles, en los trabajos, en las escuelas, en las ferias y en los barrios. Nos ha quitado del sueldo y nos ha quitado los remedios que necesitamos. ¿Qué quieren? ¿Que los viejos se mueran? ¿Y los niños? Eso no puede ser. Bueno compañeras, vamos a dar el paso ahora al festival artístico.